Hola que tal amigos este día, a cumplirles un reto espectacular Espero por favor me puedan seguir apoyando para seguir haciendo más retos así Pero este día de que se trata el reto en el cual les voy a proponer Me asustó la sombra Bueno, si se preguntan por qué se ve mi sombra ahí ¿Se asombra o se sabe espanto? Si se preguntan por qué se ve la sombra es porque ya estamos de noche Pero el reto que hoy voy a proponerles es Bueno, más que todo que lo voy a cumplir es Digan, a las 12 de la noche al rillo No, ni merga Dicen que la bala sirva nada a las 12 de la noche, no sé si es cierto Pero muchos rumores desde pequeños se han oído miles de rumores de eso O que tiran piedras, o que se oyen gritos No se lo pierda, esté pendiente de este video Voy a comprobarlo con la hora ahí para que usted pueda ver Que a las 12 de la noche voy a ir al rillo a los lavaderos A ver si hay una así, bueno, pues lavando y toma tu teta Dicen que dicen, pero yo no sé Así que por favor, no se lo pierdan Ah, otra cosita amigo que se me olvidaba decirles Que como ahorita pues está temprano Se los voy a mostrar No sé si van a poder ver aquí apenita Son las 5 Las 5 y 47 No, no, yo creo que no lo logran ver ustedes Son las 5 y 47 Bueno, pero de lo que les quiero decir es Que como son las 5 y 47 de la tarde Bueno, prácticamente ya está oscureciendo Porque si yo apago lo que es la luz Voy a quedar completamente en lo oscuro Para comprobarlo Les voy a mostrar la ventana Así que para no estar tanto bla 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 Ni nada de eso Claro, por supuesto Portanto, tenemos que esperar un montón Sería un video muy largo Entonces, le vamos a poner en pausa y cuando ya se vaya llegando la hora nos vamos a ir para el río a ver si no me da un placer igual nada toma tu teta bueno muy bien amigos y como lo prometido es deida está a punto de llegarse las 12 de la noche tengo aproximadamente las 11.55 como pueden ustedes oír solo se oyen los latidos de de los perros y vamos a descubrir si es verdad lo que lo que se dice del río voy a voy a poner la otra cámara para que ustedes puedan ver muy bien ahora si a ellos vamos a bajar como usted puede oír solo se oye tanto de los brillos la misma la misma la misma la misma la misma solo se oye solo se oye estoy aproximadamente atras de mi se encuentra el río voy a bajar un poquito 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 ay mamamilla ay mamamilla acaban de ver lo que acabo de ver ay no sinceramente no sinceramente estoy asustado amigo no sinceramente estoy asustado voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito lo que acaban de ver no hay señales de ninguna sigo nada pero me creo que acabo de encontrar un sal ¿Veis? Se ha quedado sobredudo en la piedra de Navarro. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este reto, como pueden ver, hasta asustado. La mera verdad es que es una experiencia bastante, como si es posible, una experiencia desagradable porque no es fácil, no es fácil ir al río a esa hora y recordarse de todo el mundo. Desde que uno va bajando al río, pues ya uno se va acordando de todos esos cuentos y leyendas que se contaban, pues que asustaban en el río y todo eso. Gracias a Dios, pues no vi nada. Así que bueno, espero que les haya gustado y por favor no olviden dejar su like y por favor suscríbanse para más videos.